El 10 de febrero empezó el Año Nuevo Chino, es el Año del Dragón y el Instituto Confucio de la Universidad Católica ha traído un espectáculo al Parque Candamo en Pueblo Libre de cómo se vive la cultura china en el Perú. Vamos para poder ver ese espectáculo que tiene música, danza, artes marciales, caligrafía y muchas cosas más. Es la primera vez que el Instituto Confucio sale a un parque o a un lugar público comúnmente celebramos dentro de lo que era el campus universitario PUC. Este año que cumplimos 15 años decidimos acercarnos mucho más a la comunidad y por suerte hemos tenido el apoyo del municipio de Pueblo Libre que nos ha brindado justo este parque que tiene toda esa temática china. ¿Cómo te sientes de celebrar en un país tan lejano como Perú el Año Nuevo Chino? Muy emocionada y me da mucha felicidad poder dar espectáculos de canto, de baile a los amigos, mis estudiantes que están aquí. Es un placer y mucha alegría poder mostrar la cultura, la cultura antigua y también la parte moderna al pueblo peruano. Realmente tiene mucha importancia tanto económica, cultural y social. La primera y principal migración para el Perú fueron los chinos, entonces ya tenemos una historia con ellos de más de 170 años. Tenemos un buen grupo demográfico de peruanos con ascendencia china que llamamos Tuzanes. ¿Qué representa el color rojo sobre todo en el Año Nuevo? El Año Nuevo Chino el color rojo es el color de la fuerza, el color de la buena energía. El rojo significa mucha fortuna, prosperidad, buena suerte, por eso todo está ambientado en color rojo, es el color de la prosperidad para los chinos y eso es lo que les deseamos desde parte del Instituto Confuciopo para todos ustedes. El pueblo chino festeja Año Nuevo en otra fecha, nos toca el Año del Dragón de Tierra y aprovechamos en estas festividades de promocionar toda la parte de cultura china. Yo desde muy niño he admirado mucho la cultura china, me ha encantado, me ha gustado. El Tai Chi Chua es un arte marcial de rama interna, rama interna porque ayuda a desarrollar las capacidades mentales a través del aumento de los niveles de concentración. Habíamos dicho en la demostración que el Tai Chi ha sido reconocido como patrimonio cultural intangible para el mundo por la UNESCO. Yo creo que esa es una forma en que uno atrae las cosas hacia sí, creo que de esa manera, aunque tal vez como se dice en forma tardía, ya mayor, tal vez porque en el momento llegué a la práctica del Tai Chi para mejorar mi vida. ¿Qué representa hoy en día, después de 10 años de práctica, el Tai Chi en tu día a día? Ya es como un modo de vida para mí, porque el Tai Chi no es solamente el tema del ejercicio, es también la filosofía de la práctica, el tema de la meditación, todo eso. Entonces todo eso influye en tu vida, el tema de la ansiedad, el manejo de emociones y el tema de la salud. ¿Qué te parece el evento que se está desarrollando acá? Me gusta bastante porque de verdad hay diferentes cosas que no conocemos, ya sea en la música, en los instrumentos que ellos tocan, de artes marciales. Para mí es un orgullo, porque mi esposo es chino y sus normas, sus ideales son muy lindos, entonces es muy diferente a lo de nosotros, es una cultura muy bonita. Parece la cantidad de personas que hay ahorita acá en el parque siendo parte de este espectáculo. De hecho es una sorpresa para mí, no pensaba que había tanta gente interesada con la cultura china, es un honor, gracias por todo que ha venido aquí. ¡Feliz año nuevo chino 2024 y que este año de nuestro bicentenario sea una oportunidad para acercarnos más a esta milenaria cultura tan importante para el Perú!